Santiago 1, versículos 12 al 25 Santiago 1, versículos 12 al 25 Es nuestro texto He titulado este sermón Los probados y los fieles Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a los que le aman Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado Por el mal Ni él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia Se ha atraído y seducido Entonces la concupiscencia Después que ha concebido Da luz el pecado Y el pecado Siendo consumado Da luz la muerte Amados hermanos míos No erréis Toda buena edad Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del Padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Él de su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra de verdad Para que seamos primicias De sus criaturas Por esto Mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para herarse Porque la ira del hombre No obra la justicia de Dios Por lo cual Desechando toda inmundicia Y abundancia de malicia Recibid con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar Vuestras almas Pero sed hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Engañándoos a vosotros mismos Porque si alguno es oedor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante Al hombre que considera En un espejo Su rostro natural Porque él se considera A sí mismo Y se va Y luego olvida Como era Mas el que mira atentamente En la perfecta ley La de la libertad Y persevera en ella No siendo oidor Olvidadizo Sino hacedor de la obra Este Será bienaventurado En lo que hace Oren conmigo rápidamente Padre te damos gracias Por este tiempo En tu palabra Que tu verdad Esté escrita En nuestros corazones Que seamos consoladas Por las palabras Que están aquí para nosotros Que tu espíritu Ilumine tu palabra Para nosotros En este momento Te amamos Padre Y te damos gracias Por tu Hijo Y por la palabra Que está con nosotros Para animarnos Y fortalecernos En el nombre de Jesús Amén Quiero abrir Con una pregunta ¿Qué significa Ser bendecido? ¿Quién es bendecido? ¿Quién es el hombre Bendecido? Si fueras a buscar En el mundo En la actualidad Te darás cuenta De que esa palabra Que desde los 1800 Rara vez ha sido usada Apenas ha empezado A ser usada En la última década Más o menos Ha realmente Se ha distorsionado Lo que ha significado Ser bendecido Se ha perdido Un escritor En el New York Times Hizo un comentario De esto Ella escribió Aquí algunas maneras En las que Dios ha tocado Mi red social En los últimos meses Dios ayudó A una amiga Entrar a una escuela Fue bendecida Por entrar ahí Tuvieron la bendición Unas personas Ir a A un Playa A una playa Un año de espera Finalmente Se sintió bendecida Una mamá Por un niño Dios Concedió A muchos Miles de A muchos miles De personas Que dijeron Gracias En Facebook Tan bendecidos Por eso Y ella siga Pero el mundo El uso De la palabra Ha despojado Todo De su significado Me siento Tan bendecida Por algo Su conclusión En todo esto No hay nada Como invocar A la santidad Para jactarte De tu vida Pero llamar Algo Bendito Es el término Común De aquellos Que se quieren Jactar De algo Que han alcanzado Mientras que Pretenden ser Mientras que Pretenden ser Humildes Han alcanzado Pretendiendo ser Humildes Esa es la manera En la que el mundo Ha concebido La bendición Sin embargo Santiago Explica Esta definición La volteada de cabeza Santiago no permite Ese tipo De definición De bendición La bendición Es totalmente Diferente Para él Y aunque el mundo Puede confundirse En lo que significa Ser bendecido Queremos conformarnos Con la palabra De Dios Y su verdad De entender Que con Ser bendecido Con frecuencia No tienes de que jactarse Que la bendición Con frecuencia Viene mediante El horno No mediante La comodidad Antes En Santiago Capítulo 1 Versículo 2 Santiago escribe Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Lo que es interesante es Cuando os halléis En diversas pruebas Entonces Vemos esa bendición Que viene De las pruebas Ser bendito O ser bendecido No significa Que tienes éxito O estás cómodo Sino que Eres Sino ser bendecido Quiere decir Que has atravesado Por algo David Cunningham Es un testamento Es un testimonio De ser bendecido Hombres como él Son testimonios De ser bendecidos Sin embargo Hay algo Increíblemente Irónico En esto Cómo entendemos Y cómo llegamos A entender El ser bendecido Cuando enfrentamos Pruebas Eso no parece Ir de la mano Ser bendecido Y tener que enfrentar Dificultad Y pruebas Y tribulaciones En la vida No parecen Encajar Pero Santiago Quiere que Sepamos Que los bendecidos Son los que Son fieles Y son probados Que podemos estar seguros De que Gozamos del favor de Dios Y que nos ama Y que nuestro gozo Y satisfacción en él Son dados a conocer Por cómo Respondemos A las pruebas de la vida Eso es lo que vamos a ver El día de hoy En Santiago capítulo 1 Versículos 12 al 25 Sabemos que La bendición para el creyente Como el versículo 12 Lo muestra Es Es recibir Esta corona de vida Después de Soportar Las luchas de la vida Esta corona de vida Está en oposición Es la corona Que es vida Es recibir La gran promesa Vida eterna Esos son los bendecidos Esa es la bendición ¿Cómo sabemos Que somos los bendecidos? Por cómo respondemos En medio de una vida Que no se siente Que estamos llegando A ningún lugar Que no se siente Que estamos acercándonos A esa bendición De hecho Las cosas Parecen desmoronarse A nuestro alrededor ¿Cómo respondemos A las pruebas Para saber que realmente Somos bendecidos? La respuesta No está En el éxito temporal En la comodidad de la vida O la ausencia O la ausencia de dificultades Sino que más bien Al perseverar En las pruebas Y Santiago nos da Cuatro reacciones Ante las pruebas Para que estemos seguros De que somos bendecidos Cuatro reacciones A las pruebas Para que sepamos Que somos aquellos Que hemos hallado El favor de Dios Muchos Saben Que las pruebas Todavía van a abundar En nuestras vidas Sin embargo Esta promesa De que somos bendecidos Es una certeza Para nosotros De la esperanza Venidera Entonces Las cuatro reacciones Que vamos a ver En primer lugar Es que El hombre bendecido Se rehúsa a culpar A Dios Por la tentación En segundo lugar Reverencia La bondad de Dios En tercer lugar El recibe La palabra de Dios Con mansedumbre En cuarto lugar El responde A la palabra de Dios Con obediencia En primer lugar Veamos Que el hombre bendecido Se rehúsa a culpar A Dios Por la tentación Versículos 13 al 16 Este hombre Que está soportando Una prueba Porque sabe Que va a recibir La corona de vida Porque Dios Se la ha prometido A los que le aman Se rehúsa A culpar a Dios Por la tentación Como pueden ver Las pruebas Con frecuencia Fertilizan La tierra De nuestros corazones Mediante Mediante las cuales La tentación Puede venir Hay dos cosas Que pueden pasar En la prueba O te puedes acercar A Dios O te puedes alejar A Dios Puedes depender De Dios O puedes Dejar a Dios La tentación Es simplemente eso Es una falta De dependencia De Dios Y una lucha Por luchar Por tu propia vida Es un sentido De dependencia De ti Un sentido De que yo puedo Hacer esto Yo puedo arreglar esto Esa no es la respuesta La tentación aquí Es presentado Como algo Que produce O nos tienta A una conducta Impropia Darle la espalda A Dios En medio de una prueba Es una conducta Impropia No es la conducta De un hombre Bendecido En las pruebas Debemos acercarnos Y no retraernos A nosotros mismos Debemos depender No volvernos independientes La respuesta impropia En medio de la prueba Es ver la tentación Y apuntar el dedo De regreso a Dios Y tú pensarás Que tú no harías eso Pero tu padre hizo eso Adán en el huerto Cuando Dios viene Y dice Y él dice La mujer que me diste Por compañía No reímos De eso La mayoría de nosotros Sabemos lo mal Que estuvo eso Pero Dios Dios No estuvo contento Con esa respuesta Adán No asumió La responsabilidad De su propio pecado Eso es lo que El hombre Bendito hace No se vuelve Dios Y dice Tú me tentaste ¿Por qué es eso Impropio? Bueno en primer lugar Santiago dice Porque Ninguno puede decir Que es tentado De parte de Dios Porque Dios no puede ser Tentado por el mal Ni el tienta a nadie Lo primero Es que la persona Que culpa a Dios Por su tentación En medio de la Prueba Entiende de manera Equivocada a Dios Dios no puede ser Tentado por el mal Él es inmune A las provocaciones Del pecado Él no tiene un gusto Por la maldad Salmo 5.4 Porque tú no eres un Dios Que te agradas De la impiedad Ninguna maldad Mora contigo Esta es la razón Por la que Isaías 6 Cuando Isaías Estaba delante de Dios ¿Qué es lo que él hace? Él teme Ante este Dios Santo Que es abrumadoramente Santo Porque es un hombre De labios inmundos Dios No puede ser Tentado por el mal Él es totalmente Santo y justo Y por lo tanto En tu tentación No puedes culpar A la tentación Porque no viene de él Y él mismo No tienta a nadie Él es un buen padre Él no te va a dar algo Que él no desea Para sí mismo Él desea lo mejor Para sus hijos Y por lo tanto Él no va a darte mal Porque la maldad No es parte De lo que le gusta a él Aunque Planea las pruebas Y las permite No los quiere Para nosotros Porque él aborrece eso Y Dios quiere Que el creyente Soporte las pruebas Y escape De la tentación 1 Corintios 10.13 No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que nos humana Pero Dios es fiel Que no os dejará Ser tentados Más de lo que podáis Soportar Sino que juntamente Con la tentación Dará la salida Para que podáis resistir Esa Para que podáis Soportar Dios No te va a tentar En medio de tu tentación Él Va a dar Y va a proveer El medio De escape Podría ser natural En este punto Pensar Bueno, si Dios No me ha tentado Entonces es el diablo Tiene que ser satanás Y tienen que ser Esas fuerzas malas Que me están atrayendo A creer que En medio de esta prueba Debo negar a Dios Eso no es lo que Santiago dice Él dice Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido No estés culpando Al diablo Cuando tú te tientas A pecar No culpes al diablo Cuando tú eres Tu peor diablo Eso es lo que Santiago dice Cada uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Estos son términos Para cazar Y pescar De preparar una trampa Y Alcanzar A tu presa Al Engañar al pez Con el anzuelo Con un objeto Brillante Que llama su atención No necesitas El diablo Que te atraiga Lo tienes en ti Tus deseos carnales Lo tienes en ti Las cosas que están en guerra Con el espíritu Que está en ti Contra el espíritu Que está en ti Esas son las cosas Que te tientan Y cuando esas cosas Te tientan No te llevan En la dirección De un hombre Bendecido Un hombre bendecido Busca la corona de vida Pero este hombre Tentado Esta persona Que ha dejado a Dios Y ha culpado a Dios Por sus pruebas Por sus tentaciones Específicamente Cuando su deseo Es concebido Da luz Al pecado Y el pecado Siendo consumado Da luz A la muerte Todos hemos pecado Y estamos Destituidos De la gloria de Dios Todos sabemos Que la paga del pecado Es muerte Y cuando Dejamos a Dios Nosotros Sentenciamos Emitimos nuestro propio Veredicto La paga del pecado Es muerte Pero la dadida De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Entonces No le damos la espalda A Dios Porque si somos El hombre bendito Si esa es la posición Que se nos ha dado Por Dios mismo Buscamos la vida No la muerte Y en nuestro deseo No nos va a acercar Más A la vida Sino solo Al foso Del infierno Queremos Ser El hombre bendecido Y para hacer eso Tenemos que Reconocer Nuestro propio pecado Hermanos Cuando las pruebas Vienen Van a traer Tentación El ladrón No roba Simplemente Porque no tiene Porque Se ve tentado Tener Se ve tentado A tener Lo que no tiene Y entonces Así es contigo Y conmigo Cuando nos vemos Tentados a pecar No es la prueba Sino el deseo Nosotros Por tener Aquello que no tenemos Por tener Aquello que no Necesitores Que no tenemos Buscar aquello Que Dios No quiere Para nosotros Y en ese momento A quien Culpas Santiago dice No tienes a nadie A quien culpar Más que a ti mismo Y la persona Que culpa a Dios Es engañada Versículo 16 Amados hermanos míos No erréis Con las pruebas Y las tentaciones Que vienen En donde buscamos Concentrarnos Buscamos Concentrarnos En el pecado O en la lucha Con Dios Amigos Tenemos que ser personas Que aun cuando somos Tentados Nos volvemos A Dios Y no engañarnos Porque las pruebas Son una prueba Agustín dijo Que las pruebas Van a probar Y nos van a reprobar Van a probar La fe que está en ti O la fe que no está en ti Entonces si la tentación Si las pruebas Solo te llevan A ser tentados Y te llevan A la muerte Y al pecado Eso podría probar Que no tienes fe En absoluto También prueba Algo más Que no reverencias La integridad Y la bondad De Dios El hombre Bendecido No solo reconoce Su propio pecado Y menospreza La tentación Sino que también Reconoce Que la tentación Solo viene De uno mismo Porque Dios No es el dador De la tentación Dios solo es El dador De bien Dios solo Puede ser capaz De hacer bien Porque es incapaz De hacer el mal Si ese es Dios Entonces sabemos Versículo 17 Que toda buena dadiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto En medio de las pruebas No nos atrevemos A probar a Dios Porque inclusive Jesús ora Que no nos No nos meta En tentación Sino que nos libre Del mal Y no creo que Jesús Ora para Porque Dios Nos va a mandar A ser tentados Por lo tanto Dios es bueno Y sabemos que inclusive En medio de la tentación Él se aferra A la tentación De la bondad De Dios Él ha probado Una y otra Y otra vez Que Él es bueno Que toda buena cosa Que ha traído Nuestra vida Toda buena cosa Que nos ha pasado Inclusive nuestra propia Salvación Inclusive ser parte De esta iglesia Y este seminario Desciende De la mano Todapoderosa De Dios El hombre Bendito Reverencia La integridad Y la bendición De Dios Él está asombrado De esto Él lo busca Él se deleita En Él Él espera De ello Él lo disfruta Romanos 5 6 Porque la mente Puesta en la carne Es muerte Pero la mente Puesta en el espíritu Es vida y paz Tenemos fe Porque sabemos que En Dios hay Vida Y bondad Que desciende Del cielo Solo bien ¿Quién sabía esto? Creo que José Sabía esto José sabía que Después de haber sido Vendido por sus hermanos A la esclavitud Y después de haber sido Acusado de manera Falsa De un crimen Que no cometió Y después de haber sido Olvidado Ahí por años En una prisión Él podía decir Al final Dijo Vosotros pensasteis Mal contra mí Mas Dios lo encaminó Para diez Esa es la perspectiva Del Dios bendito Que Dios es bueno Y solo bondad Puede venir de su mano Y el mismo Dios Quien operó En la vida de José Y el mismo Dios Que inclusive antes de eso Creó el mundo Y día Tras día Tras día Dijo Es bueno Es bueno Es bueno Todavía está presente En la actualidad Todavía está operando En medio de su pueblo Ese es el Dios A quien servimos Ese es el Dios A quien adoramos Lee el 17 de nuevo Desciende de lo alto Del padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación A diferencia de las luces Mismas que Dios creó Su bondad Nunca cambia Como pueden ver El sol Se levanta Y la luna Se levanta Y se pone en cada día Se mete en cada día Entonces a diferencia De eso Así es Dios Porque Dios no es Como su creación Él trasciende eso No hay Nueva No hay luna nueva En la cual su bondad Desaparece No hay una nube Mediante la cual No puede ser encontrado No hay eclipse Mediante el cual Pueda ser oscurecido Esa es la bondad De Dios Siempre presente Y siempre verdad Éxodo 34 6 Jehová Jehová Misericordioso y padoso Tardo para el aire Y grande en misericordia Y verdad Salmo 145 Versículos 5 y 7 Meditaré En el esplendor glorioso De tu majestad Y en tus obras Maravillosas Los hombres Hablarán del poder De tus obras poderosas Y declararé Tu grandeza Pronunciarán Proclamarán Proclamarán La memoria De tu gran bondad Y cantarán Y cantarán De tu justicia Oh hermanos Que gustemos Y veamos Que Jehová es bueno ¿Y qué? Y que bendito es el hombre Que en él confía Bendito es el hombre Que confía en el buen Dios El Dios Que nunca cambia Salmo 127 13 Salmo 27 13 Habría desmayado Si no hubiera creído Que vería La bondad De Jehová En la tierra De los vivientes Amigos Ese es nuestro Dios Y en medio De las pruebas Nos aferramos A un Dios Que nos va A llevar A la tierra De los vivientes Y todos podemos Dar testimonio De la bondad De Dios Aquí Porque lo hemos visto De manera preeminente En el evangelio De Jesús Él de su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra De verdad Para que seamos Primisas De sus criaturas Si quieres Ver la bondad De Dios Si puedes Mirarte alrededor En la creación Puedes ver Testimonio Tras testimonio A lo largo Del antiguo testamento Y después puedes Pasar a Mateo Marcos Lucas Y Juan Y ver a Jesús La bondad De Dios Hecha carne La bondad De Dios Dada a nosotros En la cruz Llevando A la cruz Yendo a la cruz Para que llevara Nuestro pecado Y dándonos Vida Si quieres Ver la bondad De Dios Puedes saber Que en la voluntad De Dios Siempre ha sido buena Y se ha manifestado En la palabra De verdad En Efesios Pablo usa Ese concepto De la palabra De verdad Para referirse Al evangelio De la salvación Vemos la bondad De Dios En como Él salva Y aunque con frecuencia Nos vemos tentados Y le queremos Dar el espalde Él no va A dar el espalde A los suyos Dios es bueno Y lo vemos A lo largo Del testimonio De la escritura Y enfatizado Aquí En el evangelio Entonces Reconocemos Que cada prueba Es una oportunidad De probar De pasar una prueba O permitir O permitir que la tentación Destroya Nuestras vidas El hombre Bendecido Se ancla A sí mismo A la bondad Del Dios Incambiable Y las buenas Nuevas Del evangelio Toda nuestra esperanza Está inclinada Hacia la persona Y obra de Cristo Aquel quien es el mismo Ayer Y hoy Y para siempre Para siempre ¿Qué más? ¿Hay más ramificaciones De esto? Para que seamos Primisas De sus criaturas ¿Cómo respondemos Al conocer La bondad Del evangelio? ¿Cómo respondemos Al conocer La bondad De Dios En nuestras pruebas Esa ancla Que tenemos En nuestras almas Como personas probadas? Bueno En tercer lugar Recibimos la palabra Con mansedumbre Cuando dice Por esto Aquí hay un argumento Que se puede presentar De que hecho Es más indicativo De lo que es imperativo Puede ser traducido Esto Saben ustedes Apuntando de regreso A la palabra De verdad Ustedes saben Que vienen del evangelio Que Dios es bueno Y su bondad Es mostrada En el evangelio Debido Que ustedes saben esto Mis amados hermanos Todo hombre Sea pronto Por oír Tardo para hablar Tardo para airarse Ahora esta referencia Aunque Con frecuencia Lo usamos En relación En relaciones Y con frecuencia Yo he hecho eso Y mis padres Lo hicieron para mí Para que Pudieran ayudarme A portarme mejor En casa No está hablando En términos de relación No necesariamente Está hablando En términos horizontales Creo que está hablando Más en términos verticales Que seas alguien Que es pronto Para oír Lo que Dios Tiene que decir Tardo para hablar Cuando Dios habla Y tardo para airarte Cuando tú no estás De acuerdo Con lo que Dios Está tratando De comunicarte En medio De tus pruebas Dios es tu ayuda Dios es el que te sustenta Dios es tu líder Mediante el evangelio Mediante la palabra De verdad Que tenemos Él busca consolarnos Él busca guiarnos Él busca ayudarnos Y no vamos a poder Recibir esa ayuda De la que Estamos hablando No vamos a En primer lugar Esa ayuda de la palabra Si no somos Pantos para oír Tener atención Tener el cuidado De poner atención A toda palabra Que Él nos da Toda palabra que Él nos da Yo no puedo jugar Con mis hijos Al mismo tiempo Estoy demasiado distraído Con uno o con el otro Y no puedes venir A Dios A la palabra de Dios En medio de las pruebas Y estar escuchando A la revista Time Y cinco maneras De ayudar Mi vida afligida De este artículo por acá Y tratar De oír la palabra de Dios Todo al mismo tiempo Tienes que apagar Todo lo demás Y entregarte a la palabra Que ninguna distracción Te distraiga También tiene que ser Tardo para hablar Tener cuidado Con no traer Tus propios pensamientos A la palabra de Dios Dios sabe lo que es mejor para ti Deja tus pensamientos En la puerta Ven a Él Y búscalo Y busca no hablar Por encima de Él Y finalmente Tardo Para irarse Al recibir la palabra No nos enojamos Porque la palabra Dice algo que no nos gusta Porque la palabra Nos dice hacer algo Que no planeamos hacer Porque la palabra Dice Trata con tu lucha De esta manera Y tú piensas Que debes enfrentarlo De esta manera Deja tu soberbia También en la puerta ¿Por qué? Porque la ira del hombre No obra la justicia De Dios Si te está molestando Jesús Por lo que Él quiere En tu vida No vas a tener Ni una onza De justicia En tu vida Solo la palabra De Dios Y un apego Cuidadoso A la misma Va a ser eso Y yo creo que esto Verdaderamente Está hablando De tu relación Con la palabra Debido al versículo 21 Por lo cual Desechando toda inmundicia Y abundancia de malicia Recibid con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar Vuestras almas ¿Por qué? Es solo un Ollente Atento Y alguien Que es tardo Para hablar Y es tardo Para herarse Quien Cuando se acerca A la palabra Hay algunas cosas Que tenemos Que quitar Todo estorbo Para la palabra Y dejar Que eche raíces En nuestros corazones La ilustración Aquí es Algo así Como Un granjero Es como un granjero Que Piensa en Cultivos Y quita Arbustos Y hierbas Y despedra Y quita la piedra Y prepara la tierra Para que ponga La semilla Ahí Entonces Nosotros también Quitamos Toda inmundicia Y toda impiedad Que hay en nuestros corazones Para dar lugar A la palabra Para dar lugar A Dios Para dar lugar A la semilla Para que no solo sea plantada Sino que eche raíces En medio de las pruebas Es tan difícil Porque buscamos Llenar nuestras vidas De los consejos De todo mundo Menos Dios Podemos Queremos saber Cómo arreglar Nuestros propios problemas Cómo puedo hacer Que esta situación Sea mejor Cómo Necesito hablar Con mi doctor De nuevo Él sabe qué hacer Él me va a dar La respuesta correcta Algunas veces Esas cosas no vienen La respuesta es Quitar todo obstáculo Para el evangelio Para que la palabra Eche raíces en tu corazón En las pruebas Cuando es tan fácil Llenar nuestras mentes De otras cosas Y de otras ideas Y de arreglos rápidos Inclusive a costa De lo que sea Inclusive al punto de pecar Debemos hacer Debemos incesantemente Extraer De la palabra de Dios Solo un cristiano Saturado por la palabra Va a soportar Esta vida llena Saturada de pruebas MacArthur lo dice De esta manera Es el poder divino Detrás de la escritura Que es capaz De iniciar la salvación Mantener la vida Y creciendo Y finalmente Llevar a la gloria Final Perfectamente al final Y ese es el punto De las pruebas ¿No es cierto? Versículo 4 De este capítulo Mastenga la paciencia Es obra completa Para que seáis perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Ese es el punto Al final ahí Del versículo 21 Esta palabra implantada La cual puede salvar Vuestas almas Puede salvar la hora Puede mantener Esa salvación Y puede llevarte A la gloria completa Es solo un cristiano Que se entrega La palabra Que va A soportar Las pruebas La recepción De la palabra De Dios Siempre lleva A la acción Porque su palabra Nunca regresa Vacía Entonces no solo En tus pruebas Y en tus aflicciones Debes depender De la palabra De Dios Sino que también Debes permitir Que esa palabra Te capacite Para que actúes Para que seas Alguien que en cuarto lugar Responde A la palabra En obediencia El creyente Humilde El hombre bendito Es aquel Quien habiendo recibido La palabra Responde A ella A menos de que pienses Y tengas un alto Concepto De Dios Tu lectura Bíblica Santiago dice Así como un hombre Tentado Puede engañarse Pensando que Dios Es el que tienta También El hombre Lleno de palabras Puede Terminar engañado Al pensar Que el corazón Está cambiando Si no hay Obediencia A la verdad No hay fe En la verdad Entonces para aquel Que tiene la palabra Implantada También debe haber Fruto Y ese fruto Es marcado Por la obediencia Al ser Pero sed hacedores De la palabra Y no tan solamente Oedores engañándose A vosotros mismos Y Santiago Tiene la misión A lo largo de este libro De asegurarte De que realmente Seas cristiano Y él Asegurarte aquí Que realmente Eres bendecido Y si eres Y si ese eres tú Eres alguien Que cuando recibe La palabra La implementas En la vida Dejas que De Produzca acciones Las aflicciones No son una oportunidad Para justificarnos De no vivir Vidas justas Caminar En la obediencia De aquello Que conocemos Es requerido Si Algo pasa Los Las pruebas Nos llevan a un punto De quiebre De quebrantamiento Prueban Y además Prueban nuestra fe Verdadera Si Nuestra fe Es pura La prueba Lo va a mostrar Porque vamos a estar Comprometidos Con continuar Y perseverar Debemos ser Hacedores de la palabra No tan solamente Oidores Y nos da esta ilustración De como Como es Absurdo Pensar que la palabra Es implantada en ti Y no hace nada Versículo 23 Porque si alguno Es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este semejante al hombre Que considera en un espejo Su rostro natural Porque él se considera A sí mismo Y se va Y luego olvida Como era Creo que la pregunta No creo que la pregunta es Acaso nada más vio Y se lo olvidó O estaba viendo con atención Creo que él estaba viendo Con atención Creo que el Asunto es Qué ridículo es Ver con atención Un espejo Y después olvidarte En cuanto te vas Entonces estar aquí En Master Seminar Y abrir tu Biblia Y leerle después Salir en tu vida Y no vivirla Es absurdo Eso es lo que Santiago Está diciendo Inclusive si la vida Es dura No te justifica De Sumergirte en la palabra De Dios Y después vivirla El que mira Atentamente En la perfecta ley La de la libertad Y persevera en ella No siendo Hidoro olvidadizo Sino sedor de la obra Este será bienaventurado En lo que hace Tú tienes La libertad De vivir La palabra de Dios Porque es la ley De la libertad Así como has Nacido por Dios A través del Evangelio Ahora ves La ley Y no Ya no ves Un contrato Que te obliga Lo que ves Es una ley Que te libera ¿Cómo has eso? Porque es perfecta Y es libertadora Porque ahora Esta es la ley De Cristo Y la ley De Cristo Es amor Y entonces El hombre Bendecido Entiende que puede Perseverar Que puede comprometerse Con rehusarse A darle la espalda A Dios Aferrarse al ancla Que es la bondad De Dios A recibir la palabra De Dios Y obedecerla Debido al amor Y no simplemente Porque lo amas Él Sino porque Él te amó Primero Tú ves La palabra De Dios Página Tras página Historia Tras historia Mandamiento Tras mandamiento Y ves Que Dios Te ama Y te libera Para decir Que inclusive Si mis finanzas No están en orden Aun si Me estoy quedando Corto de dinero Aun si mis hijos Se enferman Aun si Mi matrimonio No está En donde debe estar Todavía puedo Obedecer Porque el amor De Dios Me ha liberado Para hacer exactamente eso Y que más Esta persona Que no es un oidor Olvidadizo Sino un hacedor De la obra Será bienaventurado En lo que hace Vas A ver El favor De Dios Y tu amor Y vas a percibir Gozo y satisfacción Conforme tú Te comprometes Con él Josué Nocho Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que de día De noche Meditarás En él Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y entonces Tendrás Serás prosperado En otras palabras Serás bendecido El que se compromete Con la palabra Al aceptarla Al oírla Y aplicarla En la vida Se da cuenta De que los mandatos De Cristo Los mandatos De Dios Son así Como él dijo Es un yugo fácil Es una carga ligera Porque lo amas Porque lo amas Martín Lloyd-Jones Dijo El amor No solo es un sentimiento El amor Es una gran Pasión controladora Y siempre se expresa A sí misma En términos de obediencia Agustín De nuevo dijo Los hombres impíos Obedecen Por temor Los hombres buenos Por amor Todo Paso de obediencia Nos recuerda Que le amamos Y que él nos amó Primero Que Certeza Tan bendita En medio de las pruebas No es cierto Que si estamos Permaneciendo Y obedeciendo Eso no nos hace Estar bien con él Significa que estamos Bien con él Significa Que nuestro progreso Nos asegura De nuestra progresión Y entonces Las pruebas No son Un momento Para ser flojos En hacer lo bueno Y darle la espalda A Dios Sino que Una oportunidad De acercarnos A Dios De confiar en él Depender de él De acercarnos A él Offert Greg Gilbert Lo escribió así Muchos cristianos Les sorprenderá Darse cuenta De que Cuando la Biblia Habla de una relación Entre las buenas obras Y la certeza El propósito Es casi siempre Consolar A los corazones De los creyentes Confirmarlos Y animarlos Que confianza Más grande Cuando Todo parece Perderse Saber que tu alma Permanece en la Vida Y atesorar Y saber que todas Las cosas Son para bien Para aquellos Que le aman Amigos Si quieren ser El hombre bendito El que soporta Y soporta Y tu perseverancia Al final Va a ser La corona de vida Que Dios le ha prometido A todos aquellos Que verdaderamente Le aman No creo Que ese accidente Alguno Que estas palabras Están Encontradas En otra forma En el Salmo 1 Y vamos a cerrar Con esto En la aventura El varón Que no andó Buen consejo De malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni estuvo Ni se sienta En camino De escarnecedores Sino que en la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita De día Y de noche Porque será Como árbol Plantado Junto a corrientes De aguas Que da Su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará Y todo lo que hace